Aquí estamos desde la Casa Presidencial de aquí, aquí de la capital de este país de Honduras, Teujiga, estamos en la Casa Presidencial. Un abrazo para Giovanni Javier Márquez, allá en Tocóa, Colón. Giovanni, un abrazo para ti, Giovanni. Te recuerdo, siempre tengo en mi mente, porque nos ponemos de acuerdo en estas transmisiones. Dios te guarde tu entrada y tu salida, Giovanni Márquez. Si Dios lo permite, mañana estaremos saliendo para Tocóa, Colón. Sí, estaremos saliendo, si Dios me lo permite, para Tocóa, Colón. Así es de que pronto Giovanni Javier Márquez nos estaremos mirando. El día de mañana, si el Señor lo permite. Aquí estamos todavía en Casa Presidencial. Aquí estamos, vamos a ir a hacer unas vueltas, como dicen ahí en mi barrio. Vamos a ir a hacer unas vueltas. Hacer algunas compras. Y vamos a ir a hacer unas compras, si Dios lo permite, para después regresar de nuevo a Casa Presidencial. Para, si Dios lo permite, ya mañana agarrar ese camino hacia Tocóa, Colón.